Santiago, fin de semana un pandemonium, marcha verde que ha perdido sus fuerzas, estuve midiendo, estuve viendo y ha perdido sus fuerzas, el sábado un encontronazo entre la policía y los que colocaron una tarima en el área monumental para desde allí expresar lo que querían, se la mandaron a retirar, eso fue el sábado, el acabose allí, entre epítetos, tú me dices y yo te digo, la policía al final se dio marcha verde en Santiago, deslucida por un grupo de vivos como ese que veíamos hace un ratito ahí, Ulises Rodríguez, Ulises Rodríguez tratando de capitalizar lo que ha logrado marcha verde, en el día de ayer deslucida, ha perdido fuerza la contundencia de este movimiento que nació de una clase media golpeada, maltratada, abusada, ha ido desinflándose poco a poco, lo decíamos desde el principio, porque ese arroz con mango, tantas fuerzas políticas, tanta gente tratando de capitalizar ese descontento generalizado de la población, iba a dar un parto como este, iba a dar un parto como este, que no tiene ni pies ni cabeza ahora mismo, Quique Antún estuvo por Santiago en el día de ayer y tratando también de capitalizar, se mezcló con marcha verde, lo dijimos, personero como este, deslucido, personero político, rastrero, dice él, dice él, el pueblo dominicano ha sufrido décadas de corrupción y falsas promesas, pero tú eres parte de eso, tú eres parte de eso y encarnas, encarnas el descontento de una población que se hartó de politicuchos como tú, ven de sueño, marcha verde nunca volverá a ser lo mismo, otra iniciativa que cayó al vacío cayó al